El incremento a los precios de aguacate y limón no es tan justificado si todo indica que se trata de mera especulación de algunos productores, pero sobre todo de los intermediarios, alertó el secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Francisco Huergo Maurín. Ante esta situación anticipó que ya solicitó a la Profeco intervenir a fin de sancionar a quien ha incurrido en la especulación, además de regular los precios. Informó que el kilo de limón lo venden salido de huerta a 15 pesos y se vende hasta 35 o 40 y algo similar ocurre también con el precio en el aguacate. El funcionario estatal destacó que no existe falta de producción o alguna otra irregularidad en estos dos productos de la canasta básica y los comerciantes que sean denunciados tendrán que informar la causa de dicho incremento. Huergo Maurín informó que las 18 mil toneladas de aguacate que semanalmente se envían al extranjero no registran ninguna demora ni irregularidad en la exportación. Hay que señalar que Michoacán produce casi 700 mil toneladas de limón, mientras que de aguacate 1 millón 100 mil al año. Yasmín Ferreira, Respuesta.